Música Bueno, esta es la Fundación San Martín de Tours que tiene esta filial de Conin en José C. Paz y lo que hacemos es trabajar mucho sobre los chicos que están en bajo peso o desnutridos o en riesgo de estar desnutridos pero básicamente trabajamos con la madre de los chicos con la madre de los chicos les enseñamos a coser a tejer, a cocinar, a crecer de computación y también de arte y básicamente nosotros pensamos que lo importante es esto trabajar sobre la madre para que el chico que se va con el alta del peso que hay no vuelva a caer ni ese mismo chico ni otro hermanito entonces lo que trabajamos es sobre la madre y sobre el padre también si viene, está invitado a los talleres bueno, también con charlas de formación acá pueden terminar la primaria si no lo terminaron bueno, los profesionales están abiertos a cualquier pregunta todo el tiempo que ellos quieran acá Conin está de lunes a viernes de 13 a 17 abierto y bueno, siempre dispuestos a sacarse dudas con la nutricionista con las psicopedagogas con las psicólogas con el pediatra con las que estemos por lo que he entendido o sea, no solamente hacen un trabajo directo hacia la nutrición de la futura mamá o sea, mientras está gestando el bebé hacia su bebé sino además también darle una cobertura medio general integral sí, sí, acá se trabaja integralmente los profesionales entre sí y después se abordan todos los temas de los que las familias tengan necesidad así que estamos todo el tiempo buscando tapar agujeros pero lo que hacemos es realmente no darles nada gratis acá todo sale algo tienen un bolsón semanal pero la que no viene al taller no se lleva el bolsón le damos la leche a la que viene a la charla y a controlar a su hijo no es que la leche está acá y lo busca cuando ella quiere no, no cuando vienen se llevan algo pero para eso tienen que venir en horario y cumplir tenemos roperito después si quieren pasar a mostrar roperito todo tiene un valor nada se regala vendemos chapas lo que llega inodoros en mesas bancos sillas platos lo que llegue y donación a Conin se vende por 10, 20, 40 hasta 100 pesos se vende y ellas se van contentas porque lo pagan con su esfuerzo y además ellas se sienten más dignas y se dan cuenta que le dan otro valor a lo que ellos compran entonces yo tengo una cuenta donde va entrando la plata y esa plata después la uso para poner estufas para pintar para comprar merienda para los chicos entonces todo lo que ellos aportan acá vuelve a ellos de otra forma para cerrar la nota Sofía la dirección dame para aquellos que quieran donar lo que sea todo bienvenido sea bueno tenemos un facebook que es Conin José C. Paz y después la dirección de acá del centro es Gorriti 847 y está abierto como les dije de lunes a viernes de 13 a 17 horas y algunos sábados no todos y bueno no sé donar todo donar lo que quieran ropa de mujer y de niños más que todo de hombre no tanto cuando me llega de hombre yo la llevo a la hospedería porque acá no se vende y